Este simple test de agua puede ser utilizado para determinar si la sartén está a la temperatura adecuada. Antes de añadir el aceite, mientras que se calienta, añadiremos un poco de agua cada 10 o 15 segundos. Como pueden ver, si la sartén está fría, el agua se quedará quieta. Pero al calentarse, el agua empezará a evaporarse y eventualmente burbujeará. Al aumentar la temperatura, llegará al punto en el que el agua se evaporará inmediatamente al tocar la sartén. En el momento en que la sartén llega a la temperatura adecuada, el agua empieza a formar una esfera, semejante a una bola de mercurio que flota en la superficie. Si todavía hay muchas gotas pequeñas, limpie la sartén, espere unos segundos y trate otra vez. Si por el contrario quedan muy pocas o no queda ninguna gota de agua, significa que la sartén está lista para el aceite y la comida no se pegará. Como la esfera de mercurio, la comida se deslizará en la superficie del aceite. Si el agua salta inmediatamente y se dispersa rápidamente, es un indicador de que la sartén está excesivamente caliente. Deje que la sartén se enfríe un poco y continúe con el test de agua, hasta que llegue al punto en que se forma la esfera de mercurio. Apenas llegue a esta etapa, la sartén está a la temperatura perfecta para proceder. Pero tenga cuidado porque la sartén se calentará rápidamente, así que es esencial que esté listo con el aceite y los ingredientes. Esta es una de las principales razones por las cuales es tan importante preparar el mise en place. Gracias por ver el video.